Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo dejar de ver contenido de baja calidad en Facebook. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a nuestra aplicación. Listo, nos vamos a ubicar en el menú principal y ahora vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y aquí vamos a presionar el icono de configuración. Listo, entonces ya nos van a salir varias categorías. En esta ocasión vamos a ubicarnos en la segunda categoría, es decir, preferencias. Y aquí vamos a dar un clic en donde dice preferencias de contenido. Perfecto, entonces ya tenemos nuevas opciones como favoritos, ocultar temporalmente, dejar de seguir y también la última, administrar acciones predeterminadas. Entonces vamos a dar un clic en esta opción, es decir, administrar acciones predeterminadas. Perfecto, entonces aquí ya nos sale, pues por ejemplo, la opción de contenido de baja calidad. Entonces damos un clic en predeterminado, es decir, en el lado derecho. Y aquí pues entonces vamos a ver opciones como mostrar más, predeterminado o a su vez mostrar menos. Entonces vamos a dar un clic en mostrar menos. Y ahora vamos a presionar en aceptar. Listo amiguitos, eso sería todo. Entonces de esta manera vamos a evitar pues contenido de baja calidad. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios y pues si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima. Listo amiguitos. Listo amiguitos. Listo amiguitos. Listo amiguitos. Gracias.